Esa es una vez un escultor valenciano que decidió crear la mejor escultura de las fallas de la historia. Dedicaba todo su tiempo a encontrar la inspiración perfecta. Quería que fuera algo inolvitable, que todos sus ciudadanos la recordaran, y que luego pudiera contárselo a sus hijos o nietos. Una vez, pasando por las calles de Valencia, vio a la mujer más bonita. La miró y ella le saludó timidamente. Sí, él se volvió loco por ella. Pensó, voy a mostrarle a todo el mundo mi afecto. La obra de mi vida será su figura. Será la mejor escultura de las fallas que el mundo jamás haya visto. En su cabeza nació el proyecto. Su amada, llevando un vestido fabuloso, tocando el violín con delicadez. Una escultura grande y bonita, que le cortaría la respiración a cada uno que la vierne. Trabajó duro, pasando horas, días y semanas en su taller. No podía saber que la mujer de la que se enamoró era la hija de un mafioso. El viejo bandido, al escuchar de lo que había pasado, enfureció. Una noche, poco antes de la fiesta, voy a un ruido externo. Cuando entró, su escultura estaba ardiente. Desesperado, no supo qué hacer. Se puso a llorar. Todo el trabajo, su oportunidad única de mostrar el amor. Pobrecito, todo ya estaba perdido. No mostrarás al mundo tu obra. Llegó el 19 de marzo. El triste escultor vino para ver otras esculturas. Eran tan bonitas. De repente pasó algo inesperado. Por la esquina salió ella. Se acercó a él y lo besó. Luego, secó una cerilla. Cuando sus manos se juntaron, la cerilla empezó a arruinar. El fuego estaba creciendo más y más. Al fin, quedó solo una gran llama del amor. El fuego estaba creciendo más y más. Eso es lo que me dice. Gracias.